Deja que tu pareja sea infiel. Listo, se acabó. No, yo a mi esposo lo tengo con el GPS. Tampoco te amas. No corresponde que nos convirtamos en los guachimanes de la pareja. ¿Vale la pena vivir así? Yo no, no, no lo dejo salir. No, yo no la dejo salir. Porque finalmente ser infiel será su decisión. Y esa decisión no está bajo tu control. Tenga más dignidad, señor. Tenga más dignidad, señorita. Puede que esa persona no valore el regalo. Te tienes que quitar de ahí porque tú eres un regalo valioso. Rappi Red. Somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Deja que tu pareja sea infiel. Ya está, no jodas. Déjala ser infiel. Déjalo ser infiel. ¿Quieres ser infiel? Que sea infiel. Listo, se acabó. Ya está, no jodas. O sea, de hecho veo con espanto, honestamente con espanto, esa es la palabra. Y ojo que yo más o menos cuido las palabras que uso porque trato que sean las justas, las que calcen. Pero en esto, sí, les digo, yo veo con espanto cuando cualquier personaje de la tele con un desparpajo total y absoluto sale y dice, no, yo a mi esposo lo tengo con el GPS. Entonces yo digo, ala, miércoles, ¿en serio? ¿En serio ese nivel de raya te manejas? Que en realidad más allá de nivel de raya es tampoco te amas. O sea, el amor propio lo tienes en el culo. Porque realmente no corresponde que nos convirtamos en los guachimanes de la pareja. Yo no soy el guachimán de mi pareja. Entonces yo no puedo andar previniendo, digamos, previendo una situación que si a mi pareja, tarde o temprano, le da la gana de serme infiel, lo va a hacer con GPS, con alarma, con calzón de castidad, no sé, con lo que fuera. Con el recurso que yo tenga, según tú, con el recurso que yo maneje o la herramienta que yo tenga en mis manos, según yo, para controlarla, controlarlo. Entonces digo, ¿vale la pena vivir así? Porque si yo pienso que mi pareja me es infiel o está transitando la infidelidad, bueno, lo primero que necesito hacer es sentarme a conversar con esa persona, ¿no? Y decirle, oye, hay algo que me está, que no sé si será, pero yo siento esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí pues lavarás tus trapos y listo, llegarán a alguna conclusión. Bueno, pero esta cosa de convertirme en el guachimande, y claro, veía hace poco una conductora del noticiero de la tele y otra. Así como, sí, no, yo lo tengo con GPS, yo no, no, no lo dejo salir, no, yo no la dejo salir. Y la verdad, pues, que si algo no corresponde, o sea, si esa persona decidió romper un pacto, romper un acuerdo, porque esa es la infidelidad, no es me encajeté a alguien, me fui a dormir con alguien, chapé, calé, talé, le di 50 likes a una chica en Instagram, o a un flaco en Instagram, no, la infidelidad comienza desde el momento en que, la infidelidad tiene que ver con romper un acuerdo, con romper un pacto, y eso es, esa es la infidelidad, la infidelidad, perdón, tiene que ver con no haber podido, no te he cuidado, no te cuidé, no te cuidé desde el momento en el que, o no cuidé la relación, desde el momento en que un acuerdo que tú y yo tenemos, algo, una conversación, un pacto, que además, ojo, todo acuerdo se puede replantear, ¿me entiendes? Todo pacto, todo contrato se puede siempre renegociar, ¿me entiendes? Entonces, como no tuve la valentía, la fuerza, la garra, el coraje de decirte, de tener una o varias conversaciones ultra incómodas, en las que yo te manifieste, que esto, así como lo estamos viviendo al día de hoy, ya no me gusta, y por ejemplo, me encantaría abrir la pareja, pero como no tienes los huevos o los ovarios para hacerlo, bueno, decido romper el pacto, defraudar mi palabra, mi acuerdo, y me tramito con otra persona. Entonces, vale la pena estar en una relación en la que yo me convierto en el huachimán para evitar que sea infiel, o sea, yo no tengo que evitar nada, yo no puedo vivir parchando a una persona o poniendo parches para que no haga, a esa persona le tiene que nacer no hacerlo, yo no puedo prohibir que no le nazca, porque finalmente ser infiel será su decisión, y esa decisión no está bajo tu control, y esa decisión no tiene que ver contigo, eso es otra cosa que sí necesitas entender, cuando alguien rompe un acuerdo, cuando alguien rompe un pacto contigo, de cómo se van a tramitar en la pareja, eso no tiene que ver contigo, no, lo que pasa es que yo a lo mejor, tal o cual cosa, no, eso tiene que ver única y exclusivamente con que ese humano que tengas al frente, no tiene la garra, repito nuevamente, no tiene la valentía para conversar lo que le está ocurriendo en torno a la pareja, a esto que generan ambos, que se llama la pareja, la relación contigo, las dinámicas contigo generan un tercero llamado, la pareja, así es que, si quieres ser infiel, déjalo ser infiel, en serio, y además, cuando alguien te dice infiel, sí, pues te ha mandado un baño de realidad, no eres su prioridad, y está pues, y está bien, y está bien, qué feo, pues te enteraste así a la mala, pero está bien, y por qué no puedes aceptar que no eres la prioridad para esa persona, que no eres más la prioridad para esa persona, acepta pues, pero yo no puedo obligarte a que seas mi prioridad, ah, me estoy enterando de una manera horrible, sí, es cierto, sí, ¿es un mal humano porque rompe un acuerdo? No, la verdad no, no es una mierda de persona, no, ¿es una acción de mierda? Sí, lo convierte en una acción de mierda, en una mierda de persona, la verdad yo creo que no, no, ah, duele un montón, recontraduele, pero, no, es un humano que no puede tramitar, es un humano que le falta fuerza, valentía, garra, coraje, qué sé yo, y sabe Dios por qué no puede tramitar, no puede poner sobre la mesa su incomodidad, no puede generar un nuevo estatus en la pareja, una nueva forma de vincularse, entonces, ¿qué habrá visto chiquito? ¿cómo lo habrán seteado? qué sé yo, que no, que no, no se permite eso, ¿no? Pero yo te hablo a ti, a ti que te han sido infiel o te están siendo infiel, bueno, pues, acepta, ya no eres la prioridad de esa persona, entonces, ¿ahí qué corresponde? Dice, tenga más dignidad, señor, tenga más dignidad, señorita, dama, caballero, no puede obligar a nadie a otro humano a que a uno lo amen, y el amor también, sí, también se puede deshabitar, sí, ah, es horrible, sí, 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 pues, sí, sí, y esa también es una variable, sí, sí, es horrible, sí, feo, qué feo, qué triste, triste, pues, sí, 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 pero bueno, esta conversación tiene que ver con que cuando alguien te es infiel, tú no lo puedes, o cuando tú no puedes vivir generando acciones para que te eviten ser infiel, porque necesitas entender esto, tú eres un regalo para la persona que tienes al frente, tú eres un regalo para la persona que tienes al frente, cuando tú estás llena de ti, lleno de ti, y reconoces en ti las luces que tienes, y que en el balance, digamos, son más luces que oscuridades, o que cosas que no, que oscuridades, ya que estoy usando la palabra luces, bueno, tú vales, eres un regalazo para la vida de esa persona, porque tú llegas a la vida de esa persona justamente para que el tránsito sea más agradable aquí en este espacio, entonces tú eres un regalo, y bueno, pues pueda que esa persona no valore el regalo, y si no valoran el regalo, te tienes que quitar de ahí, porque tú eres un regalo valioso, y va a doler, claro que va a doler, y va a incomodar mucho, uff, olvídense, va a incomodar un montón, pero bueno, la persona que tienes al frente, tiene el derecho a equivocarse, tiene el derecho a no valorarte, sí, tiene el derecho, tiene todo el derecho, sí, debería, no debería, no sé, pero lo que tú no puedes hacer contigo, mismo, y eso tiene que ver con el amor que te tengas a ti, es amarrar a otra persona, o sea, generar una serie de acciones para que no te sean infiel, no, pues de eso no va, no, o sea, vives con los ovarios de corbata, con los huevos de corbata, porque no me vayas a ser infiel, no, mi amor, tú eres tan libre que si quieres puedes cagarla, cágala, cágala, pero cágala, me encantaría más que antes de cagarla me dijeras, no, pero bueno, si no te sale así, este, ya está, me daré cuenta pues, y además voy a ser libre, porque yo elijo estar con alguien que me elija, no como, no que haga como que, y además, repito, de pronto esta persona que te es infiel, no te dejó de amar, también es, esto es bien interesante, puede seguir amándote y serte infiel, porque el tema no pasa por la acción física con otra persona, el tema pasa por cómo yo me sostengo en un acuerdo, o cómo la capacidad que tengo como humano para generar o abrir mi acuerdo, o replantear el acuerdo, o ponerle otros puntos al acuerdo, nuevas cláusulas, adendas, ahí está, una adenda al acuerdo, o varias, en nombre del vínculo que tengo contigo y lo valioso que eres para mí en mi vida, yo te quiero contar, ¿sabes qué? no sé qué me ocurre, pero estoy con la inquietud, con las ganas de abrir la pareja, ¿podrías? y de repente pues, tú le dirás, no, sí, pero al menos te pintan las cosas claras, y probablemente esta persona te puede decir, yo te amo, quiero que sepas que te amo, pero hoy tengo estas otras necesidades, y tú podrás tomar eso o no, pero a la larga, esa persona diciéndote eso, ese sentir de manera tan brutalmente honesta, te está permitiendo ser libre, que tú tengas la libertad de accionar respecto a un escenario que te está planteando la persona que tienes al frente, ah, pero así no pensabas hace 10 años, 20, no, no, pues, y así debería ser, creo yo, pero no, creo que no ocurre siempre, así es que, repito, si te van, si, no caigas en ese lugar tan pobre, tan chato, tan, sabes que, en el que tan devaluado, en el que, tú te conviertes en el guachimán, en la alarma boxer, en el, en, de tu pareja, en el perro policía de tu pareja, no, 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 si te van a hacer infiel, agrave, ya está, qué bueno, qué bueno, qué bueno que me di cuenta, y repito, ser infiel tiene que ver con la, con su decisión, no tiene que ver contigo, y eso no está, bajo tu control, no puedes vivir, controlando la humanidad, no, y eso entra, en el casillero, de, cosas que van a doler, incomodar, y son jodidas, y así es, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos, ya sea un viaje de negocios, o familiar, todo viaje, empieza y termina bien, con, Rappi Red Taxi, Rappi Red, Rappi Red Taxi,